¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? ¿Quién no tuvo un romance en un rincón de un portal? Y amor bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón ¿Quién, si es suyo el error, no llama a quien ama y le pide perdón? ¿Y a quien no le faltó el valor y a quien no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano algún sueño se cumple